El vicepresidente económico Manu Ayerdi ha señalado hoy que tras aprobar la reforma el gobierno estaría dispuesto a modificarla si se comprueba que no consigue los efectos recaudatorios deseados. Lo ha dicho ante las dudas que le han trasladado los empresarios de la Ribera en un acto celebrado en Tudela. Una vez aprobada vemos que alguna cuestión no está generando los efectos deseados o dicho de otra manera está generando efectos indeseados pues también tendremos la inteligencia, el sentido común de reconocer que quizás con cierta medida o con cierta cuestión nos equivocamos y estaremos a tiempos también de rectificar. De la reforma fiscal se ha referido hoy el vicepresidente económico Manu Ayerdi que ha respondido a las dudas de algunos empresarios riberos con quienes se reunían en Tudela esta mañana. Dice el vicepresidente que el gobierno estará dispuesto a reconsiderarla si se ve que no da los efectos deseados. El gobierno es consciente y los grupos seguro que la sustentan se dan cuenta de que en alguna cuestión puntual pues ha habido algún error o algún tema que puede ser mejorable yo creo que también tendremos la cintura desde luego para para redirigirlo y si desde luego también una vez aprobada vemos que alguna cuestión no está generando los efectos deseados o dicho de otra manera está generando efectos indeseados pues también tendremos la inteligencia, el sentido común de reconocer que quizás con cierta medida o con cierta cuestión nos equivocamos y estaremos a tiempos también de rectificar. Manu Ayerdi se ha reunido en Tudela por primera vez con 150 empresarios de la ribera preocupados por el futuro de infraestructuras estratégicas como el canal de navarra y su segunda fase la que traería el agua a esta zona agrícola. Ayerdi ha asegurado que su objetivo es finalizar la ampliación de la primera fase y debido a las dificultades actuales para cumplir tales compromisos financieros estudiar las mejores opciones para traer agua a la ribera. Y este gobierno no va a poner ningún problema en que se construya la ampliación de la primera fase, ninguno en absoluto. Lo único que decimos es señores hay una opción de traer agua a la ribera que es segunda fase déjennos poner encima de la mesa otras y déjennos ver cuál es la mejor, la más eficiente y la más económica. Déjennos, si al final llegamos a la conclusión de que canal de navarra es la mejor lo diremos. También ha dicho que la intención del gobierno es potenciar la ciudad agroalimentaria y la atracción de nuevas empresas a la ribera. Una vuelta también no sólo a la ciudad agroalimentaria sino a toda la oferta que tenemos de suelo industrial también en la ribera y vamos a ver qué podemos hacer para dinamizarla de la mejor manera posible. En cuanto al TAP, el tren de altas prestaciones, Ayerdi defiende la presencia de navarra en el corredor atlántico-mediterráneo de la mano con el estado, pero no sólo para pasajeros sino también para mercancías con más vías ferroviarias de ancho internacional y velocidad adecuada. Capacidad suficiente, estándares europeos, pasajeros y mercancías. No tiene sentido ese famoso AVE que se ha hecho en el resto del estado que sólo era para pasajeros, no para mercancías y que tenía esa obsesión como fuera por llegar a los 300 kilómetros hora. Yo creo que hay otras velocidades que en términos europeos están perfectamente homologadas. En cuanto al turismo ha dicho que el gobierno diseñará un plan estratégico para 2016 por comarcas en el que cuenta para la ribera con Senda Viva. No me planteo en este momento ninguna otra cosa que sea que Senda Viva siga adelante. Vamos a tratar de mejorarlo de la mejor manera posible. También ha hablado de educación, asegurando que Tudela debe contar con sus propias infraestructuras de formación profesional.